Payaso, DJ, aprende basura Payaso, DJ Remix Lento, Violento Payaso, DJ, aprende basura Siente mi poder Payaso, DJ, aprende basura Siente renovado Jaja, it's Mr. Theofaz checking in for the remix Joder, que, que pasa Joder, que pasa Si que sabes, maldito Payaso, DJ, todo para los DJs Veo nuevos en este canal ¿Alguien de ustedes no se va a suscribir? Yo no me suscribiré a este canal de porquería ¿Alguien más? ¿Hay otro pendejo por ahí?